Creo que nosotras para llegar a este punto tuvimos que encontrar un mundo, sufrir de todas las maneras posibles y de todas las violencias que existan. Fue lo que nos hizo despertar, pero creemos que no es necesario que para la sociedad en general tenga que haber un detonante o un límite que diga, ya estuvo o ya será, no tenemos por qué llegar así. Creo que la mayoría hemos llegado a visitar este tipo de actos, pero a través del tiempo de la reconstrucción que una misma lleva, pues te das cuenta que es el atazgo que uno tiene como de forma. Creo que llegó un punto en el que ya no más, ya no quiero tener miedo. Ya no quiero que mis compañeras tengan miedo, ya no quiero que se sientan solas y yo misma no quiero sentirme sola. En lo personal, yo soy víctima de amor sexual cuando tenía 10 años. Al arreglo entre abogados, recursos, virtudes, correctos, decidí que si yo, como víctima, no hacía algo por mis propios medios, y mis hermanos no íbamos a abogados. Por eso es la acción directa para que nos volteen a ver y que sepan que estamos enojadas, que sepan que nos enoja, que no quieran hacer nada cuando son 10 homicidios diarios, cuando ocupamos el primer lugar de pornografía infantil. La gente piensa que la acción directa solamente es ir y ser de su madre como es en la sociedad, ¿no? Y romper, y pintar, y enfrentarse a algo que es con la policía. Pero la acción directa no solamente es eso, también, por ejemplo, nosotros hacemos acción directa, a veces en las noches salimos a la cuartita unida con los compañeros y compañeras que están en su casa en la calle. Las personas que se dejan llevar por lo que dicen las noticias, pues, me da mucha pena, pero, pues, les están viendo la cara, los están tratando de tontos en todo caso, entonces, yo creo que lo correcto es que vengan personalmente, se acercan a nosotras. Pues, mi mayor sueño es de que, pues, esto se replique, ¿no? Pues, la culpa pueda ser no nada más aquí, sino en otros estados con más sede. Quiero que el día de mañana una niña nos vea en la tele y diga, ya no quiero caer. Y esa persona que está ahí en la tele va a responder por mí, porque no estoy sola, ¿no? Y quiero que las niñas sepan que no están solas, que aquí estoy yo, y que aquí, en la Excel, en la Excel, hay muchas mujeres que la vamos a escuchar, y que tenga la edad que tenga, la vamos a tomar de la mano, y la vamos a ayudar, hasta que la persona que le hizo dar un par. En un mundo de violencia, abrazar a tus compañeras, creerlas, amarlas por su voluntad, porque son los que me atuera, no van a estar debatiendo. Entonces, estarla una para la otra, creo que es como la mejor muestra de lo que me atuera. Por la fuerza, soy la madre que haga llorar por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas mis compas, luchando en reforma, por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandas. ¡Gracias! ¡Gracias!